En esta oportunidad vamos a ver pasajes como el día de hoy el senador Andrónico Rodríguez fue recibido, Andrónico Rodríguez llegó hasta la central 22 de mayo donde se desarrollaba el taller de liderazgo, esto en el municipio de Entre Ríos el día de hoy Andrónico Rodríguez dio un mensaje a los estudiantes donde le pidió a los estudiantes a no desperdiciar su tiempo y a perseguir sus sueños y sus objetivos vamos a escuchar pasajes de este joven líder quien hoy los jóvenes tienen mucho que aprender del senador Andrónico Rodríguez aquí están los primeros amigos de Entre Ríos de nuestro municipio de Entre Ríos un buen aplauso jóvenes, vamos a ver la alegría aquí están los primeros hermanos Andrónico que están presentes en la juventud desde el municipio de Entre Ríos aquí están los primeros amigos de la ciudad de Entre Ríos a Villegas director de Ernesto Che Guevara a otros profesores, tal vez asesores que lo acompañan, gran saludo 200 años de independencia, 200 años de libertad en el centenario de repente nuestros abuelos han sido testigos en el bicentenario esta generación vamos a ser testigos en el tricentenario ya no vamos a existir quien va a vivir 200, bueno 100 años, más de 100 años somos testigos esta generación de los 200 años de libertad de nuestra patria algo importante que ustedes deben tomar en cuenta queridos estudiantes de repente alguien está de la pre-promo, a ver levante la mano quien está de la pre-promo, a varios la pre-promoción y de la promoción levante la mano quienes están en la promoción 2024 casi todos imagínense queridos estudiantes estamos en el mes de agosto, finalizando agosto septiembre, octubre y noviembre tienen aproximadamente tres meses más para ser estudiantes de colegio estudiantes de la promoción algunos han crecido desde niños entre compañeros, como familia después de tres meses van a regresar se van a graduar bachilleres de cada unidad educativa después nunca más estudiantes de colegio hasta ahí no más la vida escolar la vida de un estudiante de colegio y terminamos una etapa una etapa de la niñez y adolescencia con terminar los cursos de la etapa escolar que es prácticamente único y singular en la vida muchos seguramente algunos profesores algunos estudiantes de repente de universidad aquí como nuestro rector del tecnológico presente algunos profesionales ya se dan cuenta que nuestro tiempo se nos va como los segundos en la medida que avance el segundo el minuto y la hora se nos va el tiempo se nos va la vida se nos va la edad y se nos van los momentos y las oportunidades algunos deben recordar los pasajes de las charlas conversaciones consejos y por supuesto mensajes que ha dejado uno de los grandes hombres uruguayos ha sido presidente Pepe Mujica de repente lo conocen expresidente de Uruguay he tenido la oportunidad de estrechar la mano y conversar unos minutos con él y él me agarraba del hombro y me decía envidio tu juventud cuanto no quisiera que en un supermercado exista en venta la edad o el tiempo todo se vende en un supermercado en el mercado todo puedes encontrar vender y comprar menos el tiempo menos prácticamente compañeros jóvenes estudiantes ustedes que están ahora en una etapa dorada como se dice promoción estudiantes de colegio una oportunidad o una etapa de la vida que se les está poco a poco yendo también debe llamarles muchísimo a la reflexión como es que de niño y adolescente con la madre el padre el profesor la profesora entre compañeros entre compañeras han venido forjando y construyendo camino desde la primaria ahora en secundaria y ahora después de colegio que se viene después de salir bachiller que se viene cuáles son los objetivos que tienen cuáles son los sueños que tienen muchos de repente varones principalmente los que estaban en la pre militar después directo se irán a la universidad emprender de repente o estudiar a lo tecnológico algunos que no están yendo a la pre militar se irán al cuartel un año se tornará todo prácticamente después del colegio se vuelve incierto la incertidumbre empieza cuando no tienes claros objetivos o metas desde el colegio empieza después de la graduación hoy es su graduación hoy es su ejemplo hoy es su fiesta de graduación de bachillerato sale bachilleros y mañana empieza la incertidumbre el tiempo se hace incierto si no tienen objetivos si no tienen planes definitivamente podemos quedarnos en el intento un año dos años van a tener 19 años 20 años de la noche a la mañana van a estar con 30 años y sin haber forjado y construido y de verdad responsable de haber consolidado sus metas y sus sueños se les va a la edad 30, 35, 40 años ya no se puede más cuando el tiempo se nos va todo se vuelve incierto y no hay posibilidad alguna de seguir consolidando los objetivos o sueños que uno tiene desde joven desde adolescente por eso se dice que la etapa potencial de la vida es la juventud pero también es una de las etapas que se pasa muy rápido es como una estrella fugaz de la noche a la mañana de ser joven y eres adulto después de los 40 o 50 años se le viene la tercera edad 60 años 70 años y no hay posibilidad alguna de cumplir ninguna meta o sueño cuando dejas pasar la etapa dorada que es la etapa potencial de la vida que es la juventud o esta etapa que ustedes están viviendo hace tanto yo bajaba de la movilidad y la vida de mi profesora Miriam no se si está por acá de José Canasco está la unidad objetiva José Canasco está la promoción ¿dónde está la profesora Miriam? ni bien bajé de la novia la profesora ya un poco acabadita mayorcita yo de niño lo conozco estudiante de colegio muy niño crecí seguía en mi colegio ahora salí de la universidad viene la vida sindical como presidente de senado siguen en el colegio ustedes estaban muy niños en el kinder de repente todavía y ahora miren cómo pasa el tiempo cómo se nos va la vida cómo se nos pasa el tiempo por eso estudiantes a cada uno de ustedes están sus profesores de repente por acá sus asesores de cada unidad educativa sus directores presentes acá al director ahora ya no de Che Guevara Mariscal Sucre algunos ya salieron promoción bachiller de diferentes unidades educativas retornaron como profesores algunos retornaron con diferentes subros con diferentes perfiles profesionales están ya emprendiendo de repente por ahí pero así así de rápido así de rápido se nos va el tiempo y la vida por eso mismo yo quería un poco compartir con ustedes queridos estudiantes la experiencia que tenemos de colegio directo a la universidad de la universidad de la vida sindical de 2018 2019 llegan las elecciones cambiando a senador ahora como presidente de senado ya estoy prácticamente en el cuarto año presidiendo uno de los órganos importantes del país que es la asamblea legislativa la cámara de senadores tan rápido así como ustedes estudiantes de colegio yo muy inquieto escuchando noticias informaciones debates análisis no me lo perdía cada información noticiero de la noche los fines de semana en Radio Fides en Radio Panamericana no entendía algunos términos buscaba en el diccionario siempre pensando algún día llegaría a ser en este espacio desempeñaría de repente desde muy joven con algunas ideas que nosotros siempre tenemos innovadores que renueva muchísimo la sociedad la energía y por supuesto las propuestas las iniciativas y las nuevas ideas de la juventud que es tan importante si dejamos a pagar sencillamente se queda sin haber desadollado y por ahí la frustración de muchos jóvenes cuando se nos pasa el tiempo por eso siempre yo desde el colegio más allá de que el profesor o la profesora me diga tiene que hacer su tarea tiene que leer de manera autodidacta me iba a Cochabamba a comprar libros me reunía con un grupo de profesionales me reunía con profesores con algunos compañeros cómo hacemos qué hacemos después de colegio cómo podemos hacer para organizarnos mejor porque ahora todavía hay condiciones de repente falta pero más antes ni siquiera había posibilidad de tener las mejores condiciones en tema logístico en tema de equipamiento en las unidades educativas faltaban muchas cosas faltaban profesores que con índices que tengan salario y nos puedan de manera exclusiva dedicar en tema de educación física en tema de música en tema de inglés había profesores obviamente que asumían esa responsabilidad una, dos, tres hasta tres hasta cuatro materias entonces había tantas falencias en las unidades educativas y por eso muchos estudiantes en su momento discutiendo debatiendo cómo hacemos qué hacemos y mañana ya no somos estudiantes de colegio de repente padres de familia de repente autoridad mañana concejal alcalde como autoridad que podemos dar a nuestro municipio a nuestro departamento pensando siempre en el futuro para mejorar las condiciones de vida de la familia de nuestra comunidad de nuestro colegio de nuestro municipio y de nuestro país cuando uno queridos estudiantes tiene sueños tiene metas tiene objetivos y trabaja por ellas es posible es posible concretar y lograr esos objetivos cuando tú tienes un objetivo en lo que se te esclado sabes que el camino al dar no va a ser fácil sencillamente se dice que la vida está lleno de problemas y por supuesto queridos estudiantes el objetivo de toda de todo un país de toda la sociedad